Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me dio mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo Podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente un frío Si siente un frío Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo cómo te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar